Muy bien amigos, este día se hizo una actualización de Pokémon GO la cual consta con algunas mejoras, la que busca tener una mejor experiencia de juego en cuanto a buscar los mismos Pokémon, ya que había muchos reclamos sobre esto principalmente sobre lo cerca que estaban los Pokémones al momento de salir a capturarlos primero salían unos pasos, luego el ratio del lugar donde se encontraban pero ahora lanzaron el nivel de cuán cerca están los Pokémon y con lo cual permitiría tener un mejor alcance y distribución de los mismos esperando que cuando se alejan los Pokémones, ahí podemos ver, desaparecen de plano ya no ven que están más lejos o por categoría solo muestran los que están más cerca además apareció la opción y la mejora del ranking Pokémon del ranking Pokémon, bien dicho, de cuando se captura y el lanzamiento de la misma Pokébola cuando dice si va mejor o no el lanzamiento esa es otra parte de las mejoras que tiene el juego donde también recordemos que con efecto se puede tirar mejor así es que estas son algunas de las mejoras donde también hay actualizaciones constantes del tema cuando aparecen nuevamente los Pokémon que se va refrescando cada 15 segundos van viendo estos impulsos de cercanía para buscar los Pokémon también se podrá tener la opción de cambiar el nickname pero Niantic y Pokémon Labs dicen que hay que tener paciencia con eso así que esto por ahora con la actualización de Pokémon GO vamos a estar atentos a todas las opciones que puedan haber más adelante vamos a estar atentos a todas las opciones que puedan haber más